Bueno, la realidad es que no preparé ningún intro ni nada para esto, así que simplemente le vamos a echar bolas. Este es el video aniversario, bueno no es aniversario, no ha pasado un año, pero tenemos mil suscriptores, que es lo importante. Y como tenemos mil suscriptores, quisimos agarrar y reunirnos a charlar todos juntos, y estamos aquí todos presentes. Estamos Luis, Juan, Steven y Ale, que es el que está allá, y yo, y yo. Y bueno, vamos a hablar sobre Juan, me había comentado que habían algunos de nuestros aventureros del gremio, querían conocer un poco acerca de los personajes de los que tanto hablamos randommente en nuestros videos sin ningún tipo de contexto, y bueno, vamos a ver si charlamos un poquito de los personajes que tenemos, de tal forma que podamos darle algo que les sirva a los aventureros del gremio y a cualquier persona que nos esté viendo. Cosas chéveres basadas en nuestra propia y horrible experiencia. Ares de 20, edición especial, mil suscriptores, también conocidos como, nos dimos cuenta que tenemos mil suscriptores, tenemos que grabar algo, Dios mío, ¿qué hacemos? Ah, mira, aquí está, esto es una buena idea. Sí, y es algo que grabamos en el torbellino de horribilidad que es nuestra existencia, que nos ha impedido sacar más videos recientemente, pero, pero, pero pronto, pronto, con el favor de todos los dioses, podemos seguir sacando videos por la frecuencia que lo hacíamos antes. O algo semejante. Sacar algo es un beneficio, así que vamos a ver qué sale. O sea, imagínate cuántos segundos más ganas de rir, ¿me existe? Ríete. Ríete, tío, ríete. Nadie le importa. Los queremos y de verdad estamos muy agradecidos que hayamos llegado a los mil suscriptores, de verdad, te has hecho esto posible. Y no nos abandonamos, simplemente estamos sufriendo mucho. No nos abandonamos. La realidad es ser adulto. No nos abandonamos. Alguien nos abandonó a nosotros. Allá arriba, o allá abajo, o no sé dónde. Perdón, pero podemos hablar un segundo de que Luis se congeló en la cara más cómica posible. Vete, esto de lo que estamos hablando, aventurero, de esto estamos hablando, de esto, de cómo todas las deidades nos han abandonado. El pobre de Luis sabe que si tan preocupaba de poder conectarse bien o no, y que yo con esa pobre cara... Las gaves se picaron por el tiglis del clínico. Por eso. Sí. Me puede mandar un screenshot a la cara de Luis, porque no lo puedo ver. No, ya se quitó la cosa, así que ya nadie más... Bueno, quedó una grabación, no tendrás que esperar a ver. Quedó la imagen furra de Luis. Bueno, esa imagen furra de... Ahí es Luis. En mi pantalla te estás a confundirme. Esto, bien. Vamos a comenzar con algunas de las anécdotas. Nosotros decidimos el día de hoy preparar... No, no preparamos nada. En realidad no tenemos nada preparado. Pero decidimos... Estamos tan mal preparados para esta situación que simplemente cambiamos todo nuestro formato que pasamos meses diseñando para caer en el formato de podcast de D&D genérico que está apareciendo después de la cuarentena. Así que como que hemos... Hemos caído bastante lejos, yo creo. Y eso solo demuestra nuestro esfuerzo y trabajo en esto. Lejos, no bajos. De hecho, sería una buena idea, aventurero, si te gusta este formato de podcast así, con nosotros mostrando nuestras caras y hablando acá. Si te gusta este tipo de formato, ponlo en los comentarios, sugiere qué tipo de contenido te gustaría que hiciéramos de esta forma. Más como casual, menos preparada. Y vamos a ir sacando cositas. Además de las cosas que ya tenemos pendientes. Un montón de cosas que tenemos pendientes. Ojo, y se ve a la ola de gente comentando en el Discord que queremos ver más cosas así, así, así. Sí, pero no importa. Haremos lo posible. Ok, exacto. Los comentarios son súper bienvenidos. Creo que todavía estamos con las tierras y sabemos cuánto tiempo una estadía nos va a tomar. ¿Y Luis? Luis volvió. Hola Luis. Sí, aquí estoy. De nuevo, el internet me quiere abandonar. Algo arriba nos tiene abandonados. Pero bueno, estoy luchando en contra de ello. No nos vamos a dejar vencer. Eso es, como buena parte de Aventureros. No tenemos ni idea de qué estamos haciendo, pero no vamos a dejar joder. Y no olvides, Aventureros, darle like y suscribirte al canal si no te has suscrito y recomendártelo a todos tus amigos si te gusta nuestro contenido. Y recomendárselo a todos tus enemigos si no te gusta. Y bueno, vamos a empezar hoy con algunas anécdotas de nuestros personajes. Decidimos hablar un poquito de los personajes que más nos han gustado de los que hemos roleado en nuestras mesas. En distintas partidas y tal. Y dar como que algo, hablar un poquito del meta, de ciertas cosas que ocurren en Dungeons & Dragons a partir de nuestras propias experiencias de nuestros personajes. No sé si te gustaría comenzar a ti, Steven. Con tu personaje. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tiene que empezar el pobre lagarto que todo el mundo odia? El pobre lagarto, déjame decirte que el pobre lagarto que todo el mundo odia soy yo. Exacto, o sea, lógico que empecería, Víctor. Antes sí era tu personaje, pero seamos sinceros, después de que le pasó lo que le pasó, bueno, todo el odio le cayó a fan. Sí, pues. Este, Steven, ¿de qué personaje nos vas a hablar el día de hoy? A ver. Bueno, ustedes no sé si se darán cuenta, pero por lo menos mi personaje dentro del canal se llama Arcos Sale, en general. Precisamente por este primer personaje que me creé en la vida. Este fue mi primer personaje que jugué de todo D&D. Ah, yo no sabía que era tu primer personaje de la vida. Sí, sí, de hecho, me lo creí al mismo tiempo que me creé mi segundo personaje, que fue en la primera partida que me extravió Ale, de hecho. Esas fueron mis dos primeras partidas, la de Ale y la de Renón. Pero bueno, este primero vino Cosei, que es un hermoso kobold de cuatro brazos, chiquitito, que tenía ciertos problemas para congeniar con la parte y con el grupo. Es un lagarto, que a mi parecer es súper épico, no estaba optimizado para nada, los está saliendo lo más random posible, pero yo, como siempre, tengo mi gusto a los rogues, a los pícaros, y bueno, este fue mi primer personaje pícaro. Este, con el profesor Renón, el máster de aquel tiempo, ordené una mecánica que era que él revolvía el inventario de todos los personajes en la party, cada tanto. Esto era lo que causó la discordia con este personaje, precisamente. Puede destacar que el personaje de Steven, Cosei, era cleptómano, y a eso se debe esto, esta mecánica extraña de revolver las cosas en la gente. Y que apareciera mágicamente en el bolso de Cosei. No siempre, a veces apareciera en el bolso de los otros personajes. Aventurero, si quieres causarle daño psicológico a Víctor y a Steven, simplemente vayan a los comentarios y escriban nitroglicerina, y ahí veremos qué pasa. No es agradable cuando aparecen frascos de nitroglicerina de repente en tu bolso. Eso, el problema no es ese, el problema es cuando descubres que tienes un frasco de nitroglicerina en tu bolso porque te sentaste encima de tu bolso, o te caíste encima de tu bolso. Sí. Mira, de las botellitas de nitroglicerina que más recuerda que estábamos entre una fortaleza, creo que era la enana, justamente, a mí me tuvieron media fortaleza inconsciente, porque no querían que mi personaje estuviera despierto para evitar eso, precisamente. Y justamente, justamente a eso queríamos llegar. Este, Steven, cuéntanos cómo fue tu experiencia después de haber decidido darle esta particularidad a tu personaje, que sea cleptómano, este, ¿cómo te funcionó esto, esta particularidad tan interesante del personaje? Yo fui feliz, yo fui infinitamente feliz, una sola vez me jugué en mi contra, y esa vez que me jugué en mi contra todavía la pude resolver, que fue porque rara vez movía mis propias cosas, o por lo menos no mi arma. Una sola vez fue que dije, agarro mi arma, no la tienes. ¡Oh! Dios santo, mi cleptomanía me jugó en contra, ¿quién lo hubiera visto venir? ¿Quién lo hubiera visto venir? Pero esa vez era como que, bueno, no tengo mis dagas, ¿qué tengo encima? Tienes una daga de cristal, perfecto, la agarro y se la lanzo a la quimera que está volando encima de nosotros. Veinte, me la voy a chutar y maté una quimera. Cabe destacar que la lanza, la daga, perdón, de cristal que tenía Steven, era la lanza, la daga legendaria que estábamos guardando por el voz final. Y él la encontró en su bolsa y se la lanzó a un niño. Ah, y que tenía un solo uso. Oh, capaz era el voz final que lo maté en ese entonces. Ah, no era el voz final porque estábamos muy claros de primeros parquesías, digo. Entonces Steven, cuéntanos así más de cómo mezclaste esta quimera manía con la clase, porque sabemos que eres un pícaro, ¿cómo fue a nivel de mecánica y a nivel de roleo? El nivel de roleo fue muy sencillo en realidad porque yo no era el típico jugador que simplemente decía que le quitó esto a esta persona, le agarró esto, por eso lo coordiné con el máster, que fue el mismo máster que decidiera cuándo mi personaje se le aplicaba su creptomanía. Porque yo no quería estar constantemente diciendo que quiero robar algo a mis compañeros. El verdadero problema con Kosei, que es algo que yo recomiendo mucho hoy en día a los personajes, a cualquier persona, que si crea un personaje es coordinar mucho con tus compañeros de party. Kosei fue, como mi primer personaje, fue hecho muy escueto, muy rápido, muy sencillo, al punto que no tenía trasfondo. Kosei murió y murió sin trasfondo. Nunca se terminó hablando de eso. Eso también causó que simplemente estuviese con la party porque no tenía otro motivo, ni tenía más nada que hacer, y como tampoco tenía intereses en común con la party, la party usualmente lo trataba de matar. Porque como no veían alguna justificación dentro de la party o dentro de la historia para mantenerlo vivo, era como que hay que matarlo porque nos está jodiendo su creptomanía. Pocas veces, pocas veces, la party casi... No la party, porque de hecho la party nunca me logró matar en ese aspecto. Este, hubo una vez que el líder del grupo, Fang, el personaje de Víctor precisamente, logró convencerlo de, mira, tenemos esta horda zombie, tú eres el más sigiloso, porque para eso sí había armado muy bien mi personaje para que pudiese escabullirse donde quería. Y me dijo, llega hasta donde el malo y guanchuteátelo. Como mi personaje era bastante pendejo, porque además de creptómano... No, no, conseguía era hermoso, tenía que ser de inteligencia. Este, además de creptómano, tenía la particularidad de que tenía afición por las cosas brillantes, entonces era un personaje pendejo, y lo amaba. Él me dice, ve y guanchoteate, mata al mago necromancer que trajo a la vida todo el ejército kobold, y tú que estás molesto porque no dejaron descansar a tus compatriotas kobold. Y yo, sí, voy a hacer eso. Me escabullé en tres rondas seguidas al ejército zombie completo, me escabullé en medio de una horda zombie. Y no maté al mago, porque el mago con Dios supeto tenía un escudo de fuego a su alrededor, con unas runas que no llegué a ver. Y casi, en una sola ronda me cayó una calla para los zombies, y casi me matan. Fang tuvo remordimiento de conciencia y dijo, no lo voy a dejar morir así de fácil. De hecho, eso fue pura remordimiento de conciencia, como tú dices, Steven. Pero es bien interesante lo que comenta Steven de su personaje. Si se va a morir, lo mato yo. No, no era matarlo yo, era más como que lo mandábamos a misiones suicidas, extremadamente difíciles, que de alguna forma Steven lograba cumplir, y lográbamos seguir avanzando en la partida. Pero en realidad menos mal que sobrevivía, porque en realidad nosotros no éramos tan malos. Pero el punto es que Steven tenía un personaje que tenía una característica que era bastante peculiar, y hacía bastante colorido a su personaje, daba una interacción interesante. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que Steven disfrutaba de esta particularidad de Josei, los demás jugadores no disfrutábamos de ella. Era bastante molesta, y de repente Steven definitivamente no lo hizo de mala manera, pero llegó un punto en el que la cleptomanía de Josei realmente impactaba muy negativa y fastidiosamente a la party. Y es uno de los primeros puntos que queríamos tratar en esta discusión que estamos teniendo hoy. La importancia de tener buena dinámica entre los personajes dentro de una partida de Dungeons & Dragons. Hablar bien las características de tu personaje con tus compañeros, de tal forma de que no termines rompiéndole las bolas a nadie. Sí, porque es importante que no le lleven... Uno usualmente ve estos juegos como si fuera uno el protagonista y su vida que tienes a tus compañeros, o a veces pasa que el máster lo ve casi como si fuera un enfrentamiento de máster versus jugadores. No, al final de cuentas, la idea es que todos se diviertan, y por eso la importancia de una sesión cero. Hoy en día, por ejemplo, aplico siempre que en toda sesión, tanto de que los jugadores, no importa lo que quieran hacer, que establezcan algún tipo de relación entre sus personajes para que justifiquen, yo no te dejo morir a ti, porque yo te conozco de tal vez, o porque tú me llegaste a aquella vez, entonces por trasfondo, tú y yo estamos juntos, y no meten su separado. Y de esa manera... Fíjate que tú mismo lo dijiste, Steven, quizás si Cosey hubiese tenido un trasfondo que lo hubiese ligado mejor o más a nuestros personajes, nosotros hubiésemos podido como superar esa barrera del hándicap, de la cleptomanía, y pudiéramos haberte dicho, bueno, está bien, es cleptómano, pero lo queremos por esta otra razón, en vez de simplemente odiarlo, porque lo que se hará, poder sin ningún otro... o sin ningún incentivo para nosotros, decir, está bien, tiene esto, pero esto otro. Y eso es una de las cosas que quiero decir, porque algo que pasó con Cosey es que yo no me uní a la parte inicial, yo me uní a esta partida cuando ya habían iniciado, y algo que no hice en aquel entonces fue prestar la atención al trasfondo de mis compañeros. Algo que pudiera haber dicho en aquel entonces era decir que Cosey era familiar de los padres de Fang, porque Fang era el otro Cobol en la parte, Fang nunca se crió en el reino Cobol, Fang no tenía enlaces con el reino Cobol, y yo podía venir como mi personaje siendo, mira, tú no sabes nada de tus raíces, yo puedo ser tu enlace a tus raíces. Y así por lo menos teníamos una justificación de que Fang no me quería muerto, porque era como que, bueno, eres mi tío segundo, no sé, qué importa, pero... No, y además era su nexo con la familia, hubiera sido una dinámica distinta. Yo quiero adelantarme un poquito a mi parte, porque esto no es un tema que voy a tocar a mi parte, pero me pareció relevante. La importancia de esa sesión cero, hablar también cuáles son las metas de los personajes. A mí me pasó una situación muy cómica, en la que mi personaje era una maga, su sueño era ser una dragona, y otro miembro de la partida era un paladín que veneraba a un dios dragón, y para su religión, magia de transmutación, era un pecado capital. Era un paladín de la venganza. Entonces, simplemente por la naturaleza de nuestros personajes y por cómo estaban escritos los metas de esos personajes, tuvimos demasiados choques y demasiados encuentros, algo que se pudo haber evitado si en sesión cero hubiéramos hablado como que, bueno, vamos a ver, si yo quiero hacer esto, ¿qué quieres hacer tú? Ah, para ti esto es una buena fe, vamos a ver si esto lo manejamos de tal forma, o si hacemos algo distinto. Como que es importante esa parte de que la parte esté de acuerdo, o sea, no es que ser un pícaro que toma no sea malo, porque es un arquetipo que es muy divertido, muy cómico. La cuestión es que la parte esté de acuerdo de que va a ser así, y que ya se hable cómo se va a manejar. De hecho, eso fue totalmente mi culpa, porque eso fue en la partida que yo le estaba masteriando a Alejandro y a otros amigos, en la que yo no hice una sesión cero. Y ahí, y con esa partida, aprendí lo importante que es hacer una sesión cero. Una sesión cero puede ser la diferencia entre tener una parte funcional o un PVP en el que todos tus jugadores están constantemente matándose, intentando matarse entre ellos. Y ojo, hay varias maneras de hacer una sesión cero en realidad, no necesariamente tiene que ser que vamos a rolearnos todos como si fuera un personaje nivel uno, o personaje nivel cero, y que tengan su primera misión, y decir, es que ustedes se conocieron en esta primera misión, y por eso están juntos. No, perfectamente puede ser el primer día en el que creamos los personajes, nos juntamos y nos reunimos y decimos, ¿cuál es el resto de tu personaje? ¿Qué hizo? Mira tú, mira, vamos a juntarnos con esto. Puede ser perfectamente una charla entre el máster y los jugadores para tratar de mantenerse unidos, coherentes con los personajes. Este, porque, un ejemplo de cómo mis compañeros si les prestaban atención a las características de mi personaje, fue la primera vez que lo intentaron matar seriamente, que es la vez cuando se ganó el título de Dragon Slayer. Sí, la vez que intentaron matar a mi personaje fue la vez que... No suena tan terrible para vosotros. A ver, estábamos en una especie de ruina subterránea, extraña, no sabemos de qué sociedad, pero había un nido de dragón por ahí cerca y había un dragón joven. Mi grupo, como estaban obsesionados con las mascotas y ya tenían un perro, un lobo mascota en ese momento, querían también un dragón mascota. Llamarlo ese tipo de perro mascota es un poco reductivo a la situación. Primero que nada, mi perro no es un perro, es un direwolf. Cabe destacar. Y segundo, yo no quería un dragón mascota, yo nada más quería verlo. No, pero los demás sí no querían. Nadie quería un dragón de mascota. No, Yami quería un dragón mascota. Yami estaba loco, pero... No, vamos a un poco más. Posiblemente procedido por varios demonios en ese punto. Sí, pero vamos a enfocarnos un poquito acá en lo de las dinámicas de jugadores y la sesión cero. Juan, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿te has tenido alguna situación de sesión cero o conflictos entre personajes? Yo, bueno, ahorita, en una campaña que estoy jugando del famosísimo módulo de Strad, el vampiro, se ha formado una situación donde no se discutió al principio eso de las dinámicas de las metas y las cosas porque simplemente este grupo lleva mucho, digamos, ya año, año y medio jugando y estamos como que, bueno, sí, podemos confiar que todo va a salir bien porque siempre jugamos juntos y yo soy como consecuencia del único personaje con moralidad en un grupo de siete jugadores en el módulo de Strad donde la moralidad del individuo juega un rol interesante. Por suerte, con la experiencia que tenemos jugando juntos hemos podido evitar mayor conflicto pero ya ha habido más de una vez que mi personaje hace algo de la bondad de su corazón y todo el resto del grupo lo ve como que, pero ¿qué te pasa, loco? El clásico problema, bueno, problema, como que situación del jugador malvado dentro de la parte buena o el jugador bueno dentro de la parte malvada. Exacto. Son acuerdos que tienen que hacerse al principio porque si no después vienen situaciones complicadas que pueden escalar a conflictos entre los jugadores. Por suerte, más bien, yo voy a decir algo sobre la sesión cero que creo que, como dijo Steven, no necesariamente tiene que ser esa primera misión juntos, más bien, yo recomendaría hacer sesión cera fuera de personajes, hablándose entre sí como jugadores. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren lograr? ¿Por qué este módulo va a ir a una aventura por este ritmo? O sea, el máster no tiene que revelar todo pero que dé una idea de qué es lo que quiere más o menos hacer y hacerlo fuera de personajes para que todos como que bueno, yo voy a armar esto porque es lo que quiero explorar y bueno, lo puedo cambiar, puedo ceder en este punto hablando entre personas que van a jugar personajes y bueno, puedo ceder en este punto de su historia para ser un poquito más coherente. yo de verdad creo que conviene jugarla fuera de personajes y que la primera sesión sea el inicio, reunión o como quieran. De hecho, puedo dar algo ahí rapidito. Sí, sí. Y esto incluso puede ser aplicado para campañas cortas y para one-shops. Ahorita nosotros estamos haciendo un one-shot que es muy simple una cuestión de matar unos demonios. Como un máster que es primera vez que está masteriando y está practicando y está súper divertida la cuestión justamente como nosotros sabemos que este tipo de cosas pasan a la hora de crear los personajes hablamos en meta en persona como nosotros que bueno, sabemos que este es un one-shot acerca de unos demonios vamos a tratar de crear todos personajes que se conozcan y que tengan alguna relevancia o bastón y con estos demonios para que cuando suceda el peor tener ya la razón para ir directo. O sea, es como tanto facilitar solo la vida como facilitar la cuestión al máster en las notificaciones. No sé si están sonando. No, no se escucha. No se escucha. Exacto. Este, es facilitarse a uno la vida y facilitarse un poquito al máster y hacer que ya todo sea, no te digo, más divertido y más fácil de una porque si ya los personajes de la parte se conocen cuando empieza la aventura es más fácil metarse a los personajes es más fácil que te importe lo que le está pasando al otro y evitar cosas como que bueno, vamos a mandar a este fan a una misión suicida. Sí. De hecho, yo, podríamos, yo llevo tiempo pensando, podríamos intentarlo, hacer un video de cómo hacer una sesión cero según un tipo, tipo video así como este, un podcast chill y relajado de qué, qué tips podríamos dar nosotros para hacer una sesión cero. Este, aventurero, si te gusta la idea, llama la atención de cómo hacer una sesión cero estilo Ares de 20, déjalo en los comentarios. y yo creo que no te voy a meter vergas, coño, por favor. Pero, pero, pero bueno, es importante. porque tú eres el primero que te ataca cuando dice, no, pero tenemos que sacar todos estos videos primero. No, lo que pasa es, lo que tú no te das cuenta, tiene alma de político, tiene alma de político, entonces lo promete pero no te dice cuándo. Con lo que tú no cuentas, Juan, es que yo soy masoquista, yo tomo café cuando me dan ataques de ansiedad porque me encanta la sensación de que me estoy muriendo. Apartando el masoquismo de todo el lado, también recuerdo que tenemos que cubrir el libro este de vainas del espacio, se recuerda que Wizard nos sigue escupiendo libro, tal libro, tal libro, así que... ¿Sabes qué? Yo me puedo creer yo subo ese video y yo me encargo. Igual soy el único que tiene opiniones y gustos sobre esa verga. Luis, Luis, Luis. Espeljammer, ya. Ah, Espeljammer. Luis, ¿tú qué opinas acerca de esto de las dinámicas de grupo, sesiones cero, ¿te ha pasado algo similar? Yo creo que sí. Y es bastante chistoso porque tengo un personaje que todavía sigue la partida, ¿no? Que se llamaba Dina, es un warlock al principio empezó como un warlock que la mencionamos en otro video, es supuestamente la diosa del dolor y la perdición y el sadomasoquismo y la patrona de toda esa gente loca que le gusta el dolor. Bueno. No, 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 no juzgamos a nadie de la audiencia que le gusta el dolor, cada quien le gusta lo que quiera y si es por gente loca, lo más loco aquí somos nosotros. Sí, nos estamos dando evidencia al grabarlo. A mí me encanta como Víctor hace el disclaimer de que no juzgamos a nadie por eso cuando él hace dos minutos se declaró abiertamente mazoquista. Bueno, bueno, es importante saber que no me juzgan. Claro. No te juzgas a ti mismo, Víctor, te aceptas a ti mismo, eso es muy lindo. Siempre se puede tener los estándares. Es verdad. Bueno, entonces empezó como un warlock que servía a esta lobby a tal, pero fue muy chistoso porque la party era ella, ¿no? Un otro humano, un chico humano que era más supersticioso, o sea, es como esa gente del pueblo que ven algo y dicen ¡Uy, bruja, hay que quemarla! Pero en el sentido de que tienen miedo y el otro era un clérigo de Sotar que es el dios del trueno y todo esto de la guerra entonces también iba en contra de Lobbyatar entonces estaba esa tensión allí en las primeras sesiones de que, bueno, tenemos a esta chica que es el avatar de la diosa del dolor y, bueno, si la dejamos andar con nosotros pueden pasar cosas malas y efectivamente fue muy chistoso porque lo que hizo el máster para añadir tensión fue que tengamos que ir a un templo y allí, bueno, entrar un templo siendo un warlock es bastante chistoso porque me hizo hacer seis de salvaciones de sabiduría para no desmayarme o para que no me dieran dolores de cabeza o para no me tirara al suelo y convulsionara allí se dieron más cuenta y se afincó eso de que, bueno, es una bruja entonces como seres del pastel hubo un momento en un combate en el que viene Lobbyatar y le dice a Dina ¿tú ves a ese clérigo, a ese paladín que está allí moribundo que te acaba de ayudar? Bueno, me lo matas y es como que y allí es cuando tomé la decisión activa de que tenía que cambiar de patrón porque si no iban a pasar cosas malas como esas cosas de matar al paladín y generar discordia en la party y nada es muy chistoso porque pasé la mitad de lo que va de partida con Lobbyatar y evitando que Lobbyatar y las demandas de Lobbyatar nos jodan luego como un tercio de la partida sin patrón porque lo conseguí que eh sorcizaran a Lobbyatar del cuerpo de Dina otro tercio de la partida buscando otro patrón porque andaba por allí como un warlock sin patrón entonces como un NPC allí iba allí con con dagas y una ballesta de alguna manera funcionó hasta que encontró otro patrón que es el Fénix que bueno allí era un poco más benévolo con la humanidad de hecho me parece me parece bien chévere bien bien interesante la la como que la la decisión que tomó Luis de renunciar a su propio patrón y ser un efectivamente un NPC para poder evitar asperezas con los otros miembros del equipo es una decisión que no mucha gente se atreve a tomar y que es muy importante o sea hay que es como que no fue la situación ideal se debería haber hablado y evitado este problema a un principio pero eso no significa que uno no puede que tomar la no quiero llamar una mala situación porque es un juego donde todos técnicamente estamos en teoría cooperando pero es como que no hay es muy bueno tener esa flexibilidad de poder decir bueno esto no está funcionando ya estamos andando en el juego no quiero interrumpirlo así que vamos a ir con el flujo a ver qué pasa y bueno tomaste un pero y esa decisión condujo a más a algo que a un personaje más nuevo desarrollado exacto un desarrollo mayor de personajes en esta aventura de cambiar de patrón y tratar de saber cómo sobrevivir sin uno o sea no ser dependiente de tu patrón no y no solamente eso es muy interesante este y porque es lo que se juega y es una decisión difícil porque básicamente te estás limitando mucho a tu personaje y puede ser yo puedo entender que para algunos jugadores eso puede ser constante pero la recompensa que tienes al final después que logras hacer toda esa evolución de personaje es algo es muy recompensante te deja de explorar ese lado del rol que no vas allá de mecánicas y tirar dados sino la parte narrativa de ir construyendo un personaje y ir construyendo una historia no solamente eso imagínate todas las aventuras que puedes desatar con una decisión como esa voy a dejar a mi patrón entonces Luis ahora tiene que buscar un nuevo patrón tiene que hacer que su personaje se gane el favor de un nuevo patrón que se yo o encontrar algo nuevo y todo eso son aventuras que van a poder experimentar los otros jugadores también entonces es como que un motor para más cosas interesantes dentro de la partida para todo y mejorar las dinámicas entre los jugadores así que me parece 10 de 10 esa decisión tuya Luis entonces por ejemplo lo que tuvo que hacer Dina para conseguir un nuevo patrón envolvió a más miembros de la parte y es que ella tenía que hacer tipo un viaje hacia una piedra mística que es donde se encontraba el Fénix que es la morada de él y fue todo un drama porque en ese mundo pasan cosas malas muchas cosas malas hay 10.000 cosas que están amenazando con destruir el mundo un ejército de no muertos una sociedad antigua que quiere volver y destruirnos a todos que también quiere volver y matarnos sí pasan muchas cosas malas entonces tuvimos que arreglarnos para decidir cuál era el momento adecuado para hacer ese viaje para que Dina pudiese ser de nuevo un miembro más activo de la parte entonces eso desató varias cosas como por ejemplo en el viaje pasaron cositas como que nos conseguimos un troll en medio del camino y Dina estaba allí ese Joker gritando mientras disparaba sus ballestas que por cierto también tuvo que aprender a manejar bien la ballesta con pedirle ayuda a más personas a más NPC que le enseñaron entonces generó bastantes cosas lindas bien perfecto bueno en caso de que no haya una sesión cero se puede hacer como hizo Luis y se tratan de modificar las cosas a medida que la partida avanza aparte de sesión cero también hay decisiones inteligentes para poder mejorar la dinámica entre jugadores pero como dice Juan siempre Dungeons & Dragons es un juego grupal tienes que llevarte bien con toda la gente que está allá incluyendo el Dungeon Master no llevarse bien tienen que comunicar háblense háblense por el amor de Dios yo no te puedo decir la cantidad de partidas que he visto desarmarse porque nadie se habla si hay un problema ok discútenlo mira a mi no me gustó esto como podemos seguir adelante pero intentaste hablar la verdad Alejandro es que tú me caes del orto como hacemos y eso es comunicación saludable porque yo le puedo hacer y también me caes del orto pero como quieres que lo mantén dentro del juego o dentro del juego nos cae muy bien cuando sabemos nos caemos los cuñazos exacto Dungeons & Dragons Juan podemos rolear personajes que si se quieren Dungeons & Dragons no lo parece muchachos pero Dungeons & Dragons es una situación social Dungeons & Dragons es como tener una pareja poliamorosa con un montón de gente si no te comunicas bien con ellos la cosa se va que mierda nadie me puede quitar mi derecho de culpar nadie me puede quitar mi derecho de llevarle la contraria al máster porque puedo y porque quiero si si bueno un derecho que no tienes solo te libera las consecuencias del máster que te tira una piedra o te pongo unas escaleras sin baranda las escaleras sin baranda tienen mucho que ver con la muerte de Kosei que va a destacar Ale el peor enemigo no es el terraje ni un liche no son elementos de muertos son muertos en el día mira fuera de chistes lo que más nos ha causado problemas de nosotros en parte han sido ríos puertas y escaleras si literal literal como dice el profesor Ganon tu no puedes negociar con un hueco yo todavía no supero el puente angosto del profesor Ganon yo creo que ese ha sido el obstáculo más difícil que hemos visto en toda la vida en los que requerían dos chequeos para cruzarlo sin caer este bueno voy a hablar un poquito del personaje ahorita perfecto este es un personaje que yo menciono constantemente es elisa la blade singer este como se dice eso en español cantante nosotros decidimos en el video tenemos un video sobre el mago blade singer en el canal aventurero perfecto en el que aclaramos al principio del video que nosotros no le vamos a cambiar el nombre al blade singer porque sería que si canta espadas y que horror blade singer tengo las palabras en inglés elisa tiene una ahorita mencioné que su sueño o su objetivo como personaje era ser una dragona eso viene por una serie de cuestiones pero voy a empezar la historia desde el inicio el día cuando nos creamos los personajes para esa partida alguien tuvo una idea esa fue una idea que cambió por completo el curso de la partida fue que tal se goliar con los stats usando un dado de 20 en vez de 4 de 6 a destacar que esa idea fue a kojima no fue mía que yo le haya permitido otra cosa victor se tiene que defender sus males decisiones y eso causó que los stats salieran extremadamente salvajes y extraños elisa en específico salió como el sueño húmedo de un min maxxer porque ella salió ella es una maga blazinga con 18 destreza 17 inteligencia y 16 en constitución que son los 3 stats que necesitas como un mago blazinga ¿cuáles fueron los otros stats? 7 de fuerza 5 de carisma 3 de whiz ¿cuánto era? ya repítelo se cortó un poquito ok ¿cuáles? no di los 3 otra vez 7 de fuerza 5 de carisma y 3 de wisdom el 3 de wisdom fue lo que más definió el personaje a lo largo de toda la historia cabe destacar wisdom es sabiduría para los que no no lo recuerden son fuerza destreza constitución inteligencia sabiduría y carisma gracias por la declaratoria entonces aquí es donde yo quiero enfocar esta parte o al menos lo que yo quiero decir en cómo rolear un personaje cuando los stats no te ayudan o no te dan una perspectiva muy clara te voy a destacar que los stats son las características por si acaso gracias específico 3 de sabiduría es algo que mecánicamente no debería poder ser mecánicamente podría pero es como que el juego no está planeado para que tú tengas un número de esas categorías ninguno de tu estatus de categorías ¿cuánto tiene de sabiduría un mono? yo creo que un mono tiene como 6 de sabiduría lo más bajo que tienen los animales es la inteligencia que creo que llega a esos 6 o 8 más o menos si de hecho yo creo que los monos tienen más de 10 de sabiduría elisa tiene menos sabiduría que un perro elisa tenía la sabiduría técnicamente de cosas como un insecto pero eso no sería realístico entonces ¿qué fue lo que hicimos? víctor y yo nos sentamos a acordar cómo manejar esto de forma que representara al personaje pero al mismo tiempo fuera divertido y fuera maleable en el final llegamos a la conclusión de que elisa a pesar de que era una elfa veterana de muchos combates porque esta es la partida que ya habíamos empezado a nivel 7 él tenía como una especie de síndrome de Dr. Pan que ella era extremadamente inocente y creía todo lo que le decían lo cual era reflejado mecánicamente en el hecho de que básicamente su estado de insight era cero o negativo no de hecho era negativo insight es perpicacia perpicacia y básicamente cualquier situación social a ella se le hacía muy muy difícil porque entre la sabiduría y la carisma tan bajas tenía puros comunificadores negativos entonces eso es más o menos lo que quería comentar que eso es tan negativo lo decimos manejar con esto de esta especie de inocencia del personaje y que ella dependiera de los otros miembros de la parte para que la cuidaran y ella eso lo compensaba teniendo inteligencia muy alta entonces hay este tipo de personas que se puede enfocar mucho en el detalle pero no nota la imagen global no entiende lo que está pasando pero tiene las habilidades muy competentes como maga era bastante fuerte y una de mis cosas favoritas de Lisa era su interacción con otro miembro de la partida que era Neoliter Neoliter era un lagarto Lizard Folk no me acuerdo el nombre en español Lizard Folk no creo que esté traducido y si no es gente lagarto gente lagarto este tipo de personajes tienen una característica los ancestros míos los Lizard Folk no sienten emociones ni sienten vínculos afectivos que ellos son muy pragmáticos entonces la relación que tenía este personaje con Elisa era súper interesante porque por backstory ellos dos venían viajando mucho tiempo y eran básicamente mejores amigos pero era una relación que era completamente no amistad típica porque para Neoliter yo era como su guardaespaldas maga que lo protegía y lo cuidaba de todo y para Elisa Neoliter era como su perrito guía por así decirlo básicamente porque ella se perdía si estaba sola si Elisa se quedaba sola ella no tenía forma de ubicarse y se perdía le decían cualquier cosa y se iba detrás de alguien le decían mira yo tengo como convertirte en la dragona y ya sea la suficiente porque ella abandonara el parque si era alguien entonces era quien la tenía que estar cuidando ves pero es una manera de hacer relaciones positivas entre los personajes porque a fin de cuentas se necesitan mutuamente ya sea por seguridad o por cuestión de no perderse esa es una manera excelente de lo que estábamos diciendo de cómo mantener la parte unida porque literal se necesitan de hecho hubo una sesión en la que yo activamente utilicé gente NPCs que eran del bando enemigo yo utilicé a los NPCs y utilicé chequeos de carisma contra Elisa para convencerla de que se volviera mala a punto de decirle te vamos a convertir en un dragón 20 vamos a darte todo el poder que tú quieres y Elisa ay sí pero Neolitep no es pendejo y Neolitep tenía como 18 de inteligencia y él le decía no y como que debatía con los malos para hacer que Elisa entrara en razón como ella tenía una relación bastante sólida con Elisa Elisa como que prefiero confiar en mi mascota que en los malos me encanta el concepto de voy a debatir con los enemigos para que no me quiten a mi compañero de pelea sí y lo que dijo Steven es justamente lo que quería llegar que tenemos un personaje que es un Lisa que por limitaciones mecánicas no debería ser amistades y por otro lado tenemos un personaje con unas puntas de sabiduría que son tan bajos que deberían ser una limitación general para la partida pero como esas dos cosas se unieron en una relación entre dos personajes clásicamente ni si no y te eran que si los dos más unidos de toda la parte de hecho en ese caso en particular yo no rescataría la falta de sabiduría sino la falta de carisma porque Elisa tenía tres de carisma y uno diría ¿cómo puedes desarrollar una relación tan interesante con tan poco carisma y bueno surgió porque Elisa no podía relacionarse con más nadie La moraleja por lo que estoy escuchando es mi dicho de siempre las reglas son para perdedores reescribe todo y simplemente quedate con unos numeritos El representante de mi casa mis reglas ha hablado por lo que yo estoy entendiendo aquí es simplemente como que sí mecánicamente tres de sabiduría es no poder percibir el mundo de una forma eficaz tal que tengas porque sabiduría por el contexto del juego es tu percepción del mundo de la existencia así que no poder percibir bien lo que está pasando a tu alrededor sería un limitante catastrófico normalmente pero eso no sería divertido jugar así que tenemos que doblar un poquito las cosas a nuestro favor o a lo que sería más divertido Mica aquí saliéndome un poco yo me acuerdo de la vez que hicimos un one shot en el que todos los demás se juntaron pero yo no pude entonces yo tuve que rolear un Juanti ciego porque yo estaba en el discord sin ver nada solamente escuchándolo y mi única manera de ver era ponerme un slime en la cara para que el slime vera por mi me encanta de hecho una cosa interesante lo que dice Alejandro Alejandro se le olvida pero Ale no es la única persona en mi partida que decidió rolear con dados de 20 Kojima también decidió rolar con dados de 20 y que salió un personaje con 1 de inteligencia y en ese momento yo le dije y yo le dije a Kojima Kojima no puedes tener un personaje con 1 de inteligencia y entonces al final decidimos subírselo un poquito a 3 porque 1 de inteligencia es la inteligencia de una ameba y como normalmente esto no se podría hacer porque incluso no sé un loro no un loro no una cucaracha tiene que si 5 de inteligencia si una cucaracha una cucaracha tiene como 3 de inteligencia entonces no puedes dejar que un jugador tenga la inteligencia de una cucaracha o sea si puede pero bueno vamos y lo que hicimos Kojima y yo fue hacer que su personaje fuese el típico personaje tonto comic relief de un anime o de una serie que no entiende nada de lo que está pasando y no sabe lo que está haciendo y siempre se equivoca y es torpe y hace todo mal pero pero piensa de hecho algo cómico que surgió de esos problemas que te interrumpo Juan es que Todd tenía Todd es el personaje de Kojima tenía un estado de sabiduría no de carisma extremadamente alto si él tenía casi 20 de carisma era un bardo y pasaba que cada vez que él casteaba un ataque de área él como no tenía la inteligencia no sabía apuntar bien los ataques de área y yo como tenía 3 de sabiduría yo tenía menos 4 a las salvaciones de sabiduría y él tenía 16 a la salvación de sabiduría entonces si yo estaba dentro del área era fallado a juro menos que sacara que se comente en el lateral de salvación entonces esa es una situación que en general podría llevarse a problemas pero nosotros no las llevamos chill porque estábamos clarísimos de que su personaje no tenía la capacidad de apuntar bien y mi personaje tampoco tenía la capacidad de entender lo que le estaba pasando entonces lo rodeábamos divertido a pesar de que constantemente me caía en esos abueles como confusión o miedo o cosas por el estilo de hecho Elisa Elisa tenía la sabiduría muy bajita y todo tenía la inteligencia muy bajita pero hay alguien aquí entre nosotros que tenía un personaje con el carisma y la inteligencia los dos casi imposiblemente bajos ¿no? Luis Sí o sea yo tuve un personaje llamado Poucolux era un shifter binoceronte fue adoptado ¿no? por un grupo de marinero desde muy pequeño creciendo en ese ambiente no tuvo la oportunidad de desarrollar muy bien sus capacidades digamos de socialización y de razonamiento porque lo único que hacían lo usaban era para cargar cosas y ya entonces tenía baja baja inteligencia y baja carisma pero altísimo altísima sabiduría entonces era todo un problema un dilema de cómo rodear a Poucolux porque con 20 de sabiduría es como que estás al tanto de todo tu entorno y sabes cómo debería jugar de manera la cosa salga provechosa para ti pero con baja inteligencia no tienes la capacidad de razonar de qué es lo que está pasando y por qué está saliendo bien o qué es lo que está pasando y por qué está saliendo mal y lo mismo con el carisma o sea no puedes venir y hablas con una persona y no tienes idea de qué es lo que siente la persona bueno si sabes porque tienes 20 sabidurías sabes que una persona está mal o una persona está bien o el estado de la persona pero no tienes idea de cómo cambiarlo o sea es algo que pasa y ya está entonces era bastante chistoso y cómo fue tu experiencia manejando un personaje con las stats tan bajas cómo hacías a ver en primer lugar siempre me mantenía junto a alguien de la parte o sea eh Focalum lo que trataba de hacer cuando quería hablar con alguien es ser directamente honesto o sea y eso a veces lo metía en problemas porque estábamos escapando del gobierno jaja una parte que no sean terroristas no es una buena parte exacto entonces a veces era un problema porque llegaban y le tuvieron que explicarle 50 veces que se estaban escondiendo y que no tenía que venir y decir su nombre y era difícil porque era un rinoceronte de casi 2 metros de armadura pesada entonces y después agarró trauma de quitarse su armadura porque pasó por una explosión entonces como que relacionó mal el hecho de que la explosión pasó porque se quitó su armadura entonces no se la quiso quitar más siempre andaba con su armadura y hubo una vez hubo una vez en la que no me acuerdo que pasó pero nunca lo terminó solo y aplicó la drag y funcionó fue lo peor se quedó quieto no se movió y no pasó nada no no pasó nada se quedó detrás porque estaba como en un callejón y yo como que bueno no sé qué hacer me voy a esconder y en el callejón había cosas era como tipo un vertedero y él se escondió detrás de un pedazo del casco de un barco y se quedó quieto allí y como él era tan grande no sé no lo vieron no lo vieron detrás del pedazo de barco pero no sé lo vieron fue porque pensaron que eran en el ancla del barco claro pero pero lo interesante que es porque estos stats tan bajos en teoría deberían ser un impedimento deberían ser un impedimento mecánico para que el personaje se sobre todo en los stats mentales porque de repente en los stats físicos también porque alguien podría decir que si tienes la fuerza de Elisa no puedes levantar una caja una silla técnicamente por reglas de juego porque yo me acuerdo que ella tenía 7 de fuerza y yo me armé en un rapier que ella literal no tenía la fuerza para levantar una espada por eso entonces son cosas que son limitaciones bastante fuertes que ya que el personaje las tiene puedes trabajarlas para que sean divertidas como en el caso de Poukalus que resultó ser un desafío pero era interesante era divertido yo sé que Juan es del tipo de personas que agarra y dice fuck fuck the rules y vamos a hacer lo que sea tu personaje con 3 en todos los stats y va a funcionar de alguna manera yo lo que lo que me gustaría añadir un poco antes de seguir es que algo chistoso que pasó con esta interacción rara de stats estadísticas fue que había un personaje que también era un brujo que no sé como que entró en una crisis existencial con su patrón y se andaba preguntando de no si la crisis existencial de por qué la vida es así por qué la vida es dura por qué me pasa estas cosas y Poukalus tuvo su manera extraña con su veinte de sabiduría de explicar de cómo debería piensa él que funciona el universo y logró calmarlo pero con el cinco de carisma ¿cómo se lo explicó? bueno Poukalus vino y le metió un golpe porque era una tifling le metió un golpe y preguntándole si se dejaría meter otro golpe y bueno tratando de explicar de que el dolor pasa para que no pase otra vez ah bueno hombrecito no espérate eso es lo que hizo el mono sabio en Rey León es cierto es conducta correctiva es literal conducta correctiva es lo que hizo Rafiki que loco Luis te van a demandar a Disney oh no me han descubierto una cosa importante de rodear a estos personajes como estás bajo es que la parte esté de acuerdo cómo va a ser rodeado el personaje porque por ejemplo yo y Kojima estábamos de acuerdo que yo sabía que cuando él castiera sus aodes podía caer en cualquier lado y eso podía caer encima entonces no había ese roce pero por ejemplo mi personaje sí tuvo roces con el paladín porque para Elisa en su mente infantil bola de fuego era la solución a todos los problemas la verdad es que bola de fuego le solucionaba casi todos sus problemas en la vida eran pocos los problemas que una bola de fuego no puede solucionar y usualmente esos problemas los solucionaba la mascotita siendo la mascotita el otro jugador el Neolitep y por ejemplo pasó una vez que atacaron unos gusanos de tierra y uno de los gusanos de tierra noqueó el paladín porque fue una pelea de hecho bastante fuerte y bastante difícil y ya veníamos con bajos recursos porque toda esta parte de la partida era en un desierto y estábamos que sí muriéndonos del calor muriéndonos del acero el gusano se tragó el paladín y se lo llevó bajo tierra y nosotros lo llevamos por muerto y Lisa en su forma infantil de ver todas las cosas dijo bueno hago bola de fuego en el piso trato de hacerla dentro del piso y de hecho la bola de fuego logró hacer daño suficiente al gusano para muriéndonos y desentregáramos el paladín entonces de hecho el paladín a eso le molestó un poco porque la bola de fuego casi lo mata también pero lo que digo es que el estado bajo de sabiduría de ella en esa situación en específico le saludo la vida al paladín porque su vida infantil de ver una bola de fuego entre los pisos de hecho funcionó entonces es como eso es estar de acuerdo con la party y que la party sepa que por los espas que tiene vas a meter la pata de repente vas a caer dentro de la huella de tu aliado o va a pasar algo de forma que la party ya sepa que ese tipo de cosas van a pasar y cuando pasen sea forma comédica sea algo divertido no sea como que como que fastidio este pan otra vez es cagando es justamente tratar de evitar eso que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo disfrute que fue lo que faltó con Kosei lamentablemente cuando lo hicimos y de hecho me alegra Steven que hayas comenzado tú con tu ejemplo de Kosei porque esto de la sesión cero y de acordar las cosas al principio creo que lo vamos a estar diciendo bastante en el video lo de comunicación es una cosa clave de este juego como tal y siempre casi siempre va a terminar resultando como la solución a todo comunicación saludable es algo que se implica para muchas cosas en la vida ya sea trabajo profesional recreación hobby comunicación saludable es importante digan lo que sienten y hablando de eso Juan que te gustaría compartir con nosotros hoy que personaje te gustaba así mucho 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 que sientes que quieres compartir con nosotros a ver este personaje no es mi favorito fue un buen personaje me gustó mucho jugarla pero no es mi personaje favorito pero tiene la peculiaridad que yo creo que es algo que no se ha hablado mucho que no se habla mucho porque muy poco se hace que era madre se llamaba ese personaje un artífice de nivel 20 y él y un artífice de nivel 20 que jugué por 6 meses que normalmente uno juega a los personajes de nivel 20 como un one shot algo así desechable y no lo puede desarrollar bien y lo que más quiero resaltar de este personaje es que Dungeons & Dragons a nivel 20 no es un buen juego no es un buen juego lo cual me da risa porque hay gente que es como Alejandro Ale 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 mata mata por una partida de nivel 20 y nadie se la quiere dar y definitivamente yo no se la voy a dar el problema principal con el personaje de nivel 20 yo como artífice herrero de combate tenía a mi disposición un exceso de herramientas para un exceso de herramientas mecánicas para resolver casi todo lo que nos mandaba el máster por ende el máster tenía que inventar cosas más y más propias porque así no teníamos una solución mágica a todo que resolvía el conflicto en 5 minutos haciendo que las sesiones fueran súper aburridas y eventualmente dejó de ser Dungeons & Dragons porque estamos construyendo ciudades eso no es una mecánica teníamos una nave voladora eso no es una mecánica estamos peleando contra ciudades enteras y el juego no tiene apoyo sistemático para cosas así asedios combates expandidos más bien la razón por la cual esa campaña dejó de ser o sea nunca la terminamos fue justo porque el máster dijo mira ya no se me ocurre más nada me he tenido que inventar casi que un juego nuevo que tiene un esqueleto de Dungeons & Dragons y ya simplemente no puedo producir cosas interesantes por ustedes y es como que bueno no te podemos culpar porque tienes razón nos lanzó de todo monstruos legendarios de libros de expansiones cosas que cosas que se inventó el mismo copió cosas de otro que han jugado otras personas en distintos juegos y es como que ya eventualmente simplemente deja de ser Dungeons & Dragons y se pierde esa esa cosa que todo el mundo le gusta del juego que es desarrollar un personaje porque ya está en el 20 ya que más de hecho sí a mí por lo menos yo opino que crear partidas o más crear partidas en el 20 es una cosa muy 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 complicado yo por lo menos a mí me parece que es una cosa dificilísima y jugar una partida en el 20 habría que ver no sé a Ale a Ale le gustan las partidas de el 20 porque ustedes los que son la audiencia si que ha estado más tiempo en el canal se recordarán de los videos de Playboard de MinMaxim versus Playboard y yo siempre estaba hablando de la parte de MinMaxim del juego eso no quiere decir que yo no disfrute del Playboard del juego de hecho a mí me encanta el Playboard del juego pero yo sé que hay una audiencia de Dungeons & Dragons de la cual yo también soy parte que disfruta mucho de la idea de lanzar un chorro de dados que es un chorro de daño de un enemigo entonces esa es parte de la build de una partida de nivel 20 pero típicamente eso es para un one shot tenemos estos personajes que son hiper poderosos y nos vamos a pelear contra Tiamato nos vamos a pelear contra un Tarrasque la situación en la que estaba Juan es una situación que es muy muy peculiar en la cual era una partida de nivel 20 que seguía avanzando por eso es que el master estaba con tanta dificultad porque luego no está pensado para eso porque nivel 20 se supone que es el final de la aventura voy a poner a Elisa de ejemplo a mi me gustaría muchísimo llegar a Elisa a nivel 20 en una partida pero jugar a Elisa a nivel 20 directamente no me sería tan placentero porque la meta de Elisa como ya comenté hace rato en el video era ser una dragona y dentro del juego mecánicamente eso es posible de hecho un mago que llegue a nivel 18 17 cuando aprenda su primer hechizo a nivel 9 está el hechizo de polimorf verdadero igual te permite transformarte en cualquier otra criatura y si mantienes la concentración del hechizo por una hora la transformación se hace permanente pero ¿qué es lo que pasa? hacer una partida de nivel 20 ya con Elisa a nivel 20 y usar True Polymorph para transformarme en un dragón es un perdiotísimo para un bancho pero no tiene ese peso emocional que hubiera tenido si vengo cargando a Elisa desde nivel bajo hasta nivel alto y el aprender True Polymorph fue algo más que simplemente bueno ya estoy a este nivel agrego esto a mi lista de hechizos sino fue como una aventura que llegó a ese punto de encontré este hechizo que es lo que está buscando el personaje toda su vida esa es lo que realmente lo hace recompensar lo que quería resaltar con este ejemplo es todo el mundo quiere probar ese máximo de poder la mayoría de las personas cuando se sienten en una mesa dicen si esta aventura va a llegar a 20 no se haga maldad llegar a 20 es cool narrativamente pero mecánicamente se desarmó por completo más bien de los varios problemas que tuvimos estaba que el resto del grupo venía jugando desde hace mucho tiempo y esta partida era un epílogo a un grupo de aventureros que ellos tenían así que ellos si tenían la satisfacción emocional de haber llevado un personaje de 1 a 20 yo no y por ende mi personaje termina un poquito plano porque es bueno mi personaje se une a este grupo que ya tiene coherencia histórica holía cuentos y todo y es como que bueno ok yo estoy aquí puedo hacer cosas interesantes porque tengo recursos ilimitados para echarme un cuento así pero me lo estoy inventando todo el momento la segunda falla es que teníamos un personaje un jugador que es muy similar a Ale en términos de cómo arma sus personajes óptimos y el problema con su personaje óptimo es que su turno óptimo tomaba 30 minutos de la ronda yo no sé cómo hace la gente a mí no me comparen con eso por favor la moralidad lo que estoy tratando de recetar al final además de simplemente echarle mierda a este juego que simplemente me dejó hace años pero aquí estamos es que es que si van a hacer especialmente la parte del ranger no lo que quiero llegar es que chicos aventureros si vas a cumplir el sueño el sueño de llegar a 20 dense cuenta que además de la satisfacción narrativa no va a haber mucho para ti así que tengan eso en mente de que el máster capaz le quieren pedir si llegan a 20 llegan a 20 capaz 10 es suficiente capaz 15 es suficiente capaz 5 es suficiente depende de la aventura pero o sea no vivan con este sueño de tenemos que llegar al máximo porque seamos sinceros el cabalo oscuro de Dungeons & Dragons nunca nunca pensó que llegarían al final y nunca nunca van a agregar contenido para llegar al final de hecho es bien interesante porque una cosa que a mi siempre me ha parecido curiosa de Dungeons & Dragons es que yo veo mucha fijación en la gente a veces necesito subir de nivel necesito subir de nivel necesito subir de nivel necesito llegar a nivel 20 necesito llegar a tal nivel para aprender tal cosa y terminan perdiéndose de repente el foco de disfrutar como que el camino como que la trayectoria capaz eso habría que quedarse con eso que dice Juan de disfrutar el camino hacia llegar al nivel y no buscar llegar al nivel como tal disfrutar el camino ¿tú qué opinas Steven? yo quiero hablar ahí un momentico dale un segundito Steven dale un segundito porque Steven no ha habido casi nada Steven ok no el detalle es que es bonito escuchar siempre eso del camino y tal pero al final de cuentas lo que a uno le gusta o lo que a uno disfruta es la satisfacción de haber logrado la meta esas metas tenden a ser esa subida de nivel y el camino el decir tuve que pasar por todo esto para lograr la meta es lo que lo hace aún más satisfactorio no decir oye que chévere es haber pasado todo esto e igual no logré subir el nivel o sea es una cuestión de satisfacción y de meta es simplemente decir cuando ya subí de nivel significa que ya logré algo no decir hice esto hice esto hice esto sino logré esto no es en perspectiva o sea si vas a hacer una partida que termina a nivel 10 o la empiezas a nivel 8 empiezala a nivel 5 y que haya esa progresión natural porque también o sea lo que hice visto disfrutar el camino es súper válido pero el camino se disfruta cuando uno siente que hay progreso en el camino cuando pasa una situación en la que tu personaje se mantiene igual por periodo extendido de tiempo se empieza a sentir un poquito esa estancación ¿cómo se traduce estancamiento? estancamiento estancamiento sí estancación sonada este se produce un poquito esa sensación entonces es como que tiene que haber un balance para que se sienta progresión pero no es como que se tiene que subir a nivel todas las partidas cada nivel cada sesión y lo que dice Juan es muy cierto no tener la perspectiva de que la cosa llegue a nivel 20 porque el juego la realidad la realidad es que Wizards sacó unas estadísticas donde ellos concluyeron que el 90 de las partidas no pasan de nivel 10 y el foco de su contenido está para partidas de nivel 1 a nivel 10 por eso es que de nivel 10 en adelante las mecánicas se ponen un poquito más dudosas y de nivel 15 en adelante todo está roto el juego no está pensado para que se vaya regularmente de eso sino como que eso sea como una cuestión casual divertida y ya no es como que es el objetivo del juego todo está roto en nivel 20 menos una cosa menos los exploradores eso definitivamente no está roto en nivel 20 se los puedo asegurar de las palabras en la boca pero ajá los que vieron el one shot que hicimos en el canal de Discord por cierto se pueden unir a nuestro canal de Discord son súper bienvenidos ahí los que vieron ese one shot donde probábamos tus subclases de Ranger pudieron ver que habían unos Ranger bien bien rojos ya hablaremos de ese de los exploradores en futuros videos y de ese one shot que no hemos terminado nunca igual que el 100% de las partidas en las que hemos participado que no terminan jamás yo les puedo decir ese último combate que les queda está listo y preparado para cuando quieran yo lo quiero hacer pero es que ese one shot tiene como un año preparado aventurero aventurero comenta en los comentarios perdón Juan perdón aventurero comenta en los comentarios si quieres que terminemos ese one shot oye dime donde más se puede comentar si no en los comentarios cállate en el Discord en el Discord es verdad es verdad también me callaron me callaron no sé si nosotros tengamos otras redes sociales creo que en algún momento creo que un Twitter nunca lo usó pero técnicamente nos podrían yo subo todos los videos en Twitter no habremos del Reddit no habremos del Reddit hay tanto hay tanto trabajo para poner esa vaina al día que ni quiero verlo esto pero bueno lo que dice Alejandro es cierto partidas deben tener este que sea alguna sensación de logro pero recuerda aventurero que o Dungeon Master los niveles no son la única forma de darle a los aventureros la sensación de avance darles cositas lindas reconocimientos in flavor conocer personajes nuevos que se sientan realizados por alguna misión de trasfondo que tengan todas son formas de hacer que tus jugadores se sientan satisfechos sin necesidad de darles un puto nivel darle mascotas o o pudieses venir y Víctor me va a crucificar por esto darle objetos mágicos no 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 darle dotes o rasgos adicionales a los que tiene para que se sienta de que está ganando algo y de que tiene una nueva habilidad por lo que acaba de hacer o aprender esa es una idea muy muy buena Luis que de hecho todos estamos muy de acuerdo solo que no lo aplicamos nosotros que es distinto pero es muy buena idea en mi defensa en mi defensa perdón sigue este voy a hablar un poquito de otro de mis personajes Silver voy a saber rapidito esto Silver era un clérigo con baja fuerza y él pasó todo un arco de personaje tratando de aprender a pelear con una espada larga como lo dictaba Silencia hasta que eventualmente aceptó la realidad de que él no tenía la fuerza para usar una espada larga y empezó a usar una ballesta y de hecho si no me equivoco Silver le pidió consejo a Poseid para que Poseid le enseñara a usar la ballesta y Silver eventualmente toma un nivel de pícaro siendo clérigo lo cual era una mezcla medio loca pero porque tenía la defensa para poder tener las competencias de la ballesta profesor Renaud tenía una mecánica en su partida en la cual tú podías aprender algo equivalente a un dote sin necesidad de subir de nivel ni tomar un dote sino que tenías que rolear practicar la habilidad que estabas haciendo y el profesor Renaud tenía un sistema que era bastante complicado hecho porque tenías que ir superando unos chequeos que empezaran muy difíciles y se iban reduciendo hasta que cuando ya no tenías que hacer el chequeo era porque ya dominaste la habilidad y eso usualmente lo tenías que hacer en combate o en situaciones que no fuera algo así como que bueno mientras las armas duermen empiezas a practicar o sea actualmente que uno pusiera el esfuerzo de hacerlo y Silver después de mucho esfuerzo logró aprender a canalizar sus ataques de clérigo de luz atrás de su ballesta y disparar una flecha cargada que era la saeta de la ballesta más la energía de su truco de clérigo de fuego sagrado de luz sagrada en cual tradición era distinto era la flecha de luz y eso es un ejemplo de lo que dice Victor lo que dice Luis una forma de progresión de tu personaje sin necesidad de subir de nivel o de regalarle algo así como algo que tu personaje estuvo practicando y esa flecha de luz se volvió que si la cosa más icónica del personaje y para mí fue muy satisfactorio porque fue todo eso de aceptar que el personaje no iba a ser bueno con una espada pero aún así aprender a pelear de su propia forma de hecho es bien interesante podríamos hacer un video después más adelante de recompensas que puedes darle a tus jugadores basados en nuestra experiencia propia déjalo en los comentarios y hablando de cosas blasfemas con las cuales puedes recompensar a tus jugadores en tu partida o siendo tú un jugador como Luis puedes pedirle a tu Dungeon Master que te dé en la partida tenemos los videos del Fizzban con los items mágicos más asquerosamente rotos y los dotes más obscenos que hay en Dungeons & Dragons y la lista de reproducción de Strixhaven con conjuros dotes mascotas objetos mágicos iguanas máquinas vendedoras de chicle ropa todo roto todo está rotísimo para que se lo puedas pedir a tu Dungeon Master se lo puedas dar a tus jugadores para que se sientan que están que se sientan realizados con ellos mismos ahí es donde estaba el gancho publicitario yo ya decía que ¿dónde estaba faltando? pero a final de cuentas ya todos hemos hablado de un personaje el tuyo ¿el mío? sí sí faltas tú hecho yo hasta hablé de dos personajes pero ya no vamos a hablar de ah no por aquí incluso yo creo que ya Luis habló de de Dino yo ya hablé de Cosellans hablaron de Silver incluso hablaron de Lisa hablaron de Mother hablaron de de todo sabes que mira te doy uno fácil mi personaje en la partida donde está los dos kobolds de ellos dos se dejó comer por un dragón por pendejo sí y después vendió su alma y renació como un warlock marico la reencarnación de Leonie es top la reencarnación de Leonie es top era un mago comido por León reencarnó de la muerte y ahora el carajo es un warlock que además es el enviado de una diosa entonces el carajo tiene dos patrones al mismo tiempo recuerda que también le prometió a los dragones que ir a vengar su muerte así que también tiene dragones patrones él está él está coleccionando contratos porque ya no tiene un alma así que qué coño pero ese es el truco ese es el truco cuando todos vengan a reclamar tú le dices peleense entre ustedes y el que gane a ese lo pago es súper interesante aventurero porque todos estos personajes que nosotros estás hablando Cosell el mata dragones el personaje loco de juan poseído por los dragones el clérigo de la luz de alejandro todos son de la misma partida y todos son de la misma partida que por alguna razón no estamos jugando no entramos en ese tema no entramos en ese tema no entramos en ese tema todavía yo sí voy a entrar en ese tema yo sí voy a echar la sal dentro de la herida y meter el dedo ya en adelante no vale porque después lo tenemos que explicar por nosotros no no nos hagan esto no es solo que no estamos jugando la partida sino que empezamos otra partida con el mismo master que era un one shot ese one shot lleva como dos años y no estamos jugando ese tampoco bueno tenemos que terminar ese one shot para volver a la otra es verdad pero hablando de la otra partida mi personaje favorito y de toda la vida es Fang el kobold maravilloso que tiene un perro y que le encantan los dragones que Fang que secuestró un perro que secuestró un perro los perros un direwolf ya no ya viste perro y tres veces ajá este y de hecho yo con Fang no me hice ninguna complicación yo no agarré y me hice una hoja de personajes de 500 páginas no Fang es un self insert mío en fantasía medieval con el cuerpo de un tuqueque es decir lo que yo quisiera hacer en vida real este y una cosa interesante acerca de Fang es que Fang es un explorador y es un pescador y lo que quiero como que conversar acá acerca de Fang es que al ser un explorador él siempre se encarga de toda lo que es la parte de supervivencia del grupo este rastrear cosas encontrar comida pescar cosas este sobrevivir en el wilderness y todas estas cosas Fang bien podría hacerlas con un chequeo de supervivencia en cuarta edición lo hacíamos con un chequeo de sabiduría pero no yo jamás le he permitido a el profesor Renón dejarme este hacer las cosas solamente con un roleo de sabiduría yo agarré y yo soy un maniático loco y yo agarré y me metí en Wikipedia y aprendí a rastrear animales a pescar a navegar y a hacer cosas del wilderness y apliqué mis conocimientos que aprendí viendo programas de Discovery Channel cuando era un macaco como a prueba de todo y Survivor Man y eso es lo que me gustaría conversar acá cuando los jugadores quieren superar chequeos de habilidad no usando la habilidad como tal y el dado sino utilizando sus propios conocimientos dentro de la partida y creo que es algo que Alejandro hace bastante también de hecho una historia muy cómica que tengo fue con un one shot de Victor de Strat donde a mi personaje por razones de plot le habían quitado todo su inventario y todos sus itens y su armadura y ella estaba a mí estaba Ania es como una versión de Silver mejorada este mejorada en el sentido de que Ania es el personaje reciente y Silver fue mi primer personaje aprendí muchas lecciones siendo Claryb en cuarta edición y estábamos en una habitación que tenía el piso congelado y Victor me estaba pidiendo chequeos de constitución contra la hipotermia y ¿qué pasa? yo también soy una maníaca fenóteca de las cosas de exploración yo vi mucho sobre el hermano cuando era creita y me encantaba lo amo entonces yo también me sé muchas cosas de sobrevivencia y yo le pregunté a Victor si me podía hacer unas alpargatas unas sandalias con unos pedazos de cuero que mi personaje había encontrado por ahí y en vez de rolear un chequeo de survival lo que yo hice fue describirle a Victor exactamente qué es lo que hacía ganaba un pedazo de cuero lo cortaba en cuatro en un cuadrado lo ponía ya está lo empezaba a matar y eso fue súper divertido porque por un lado me dejó a mí usar ese conocimiento que ya tengo y que me gusta por otro lado fue un momento que de hecho se volvió como cómico dentro de la partida porque las charlas de cuero fueron referenciadas bastante si y referente a este mismo tema quiero agregar un poquito a lo que dice Victor hay cosas que no necesitas un chequeo por ejemplo si un jugador tiene que subir una escalera no le tienes que pedir un chequeo para eso porque ¿qué va a pasar? saca por ejemplo cinco es un chequeo fácil ok sube la escalera entonces simplemente fue como que se cae de la escalera sin baranda este es claro que no te escucho oíste yo lo cuento yo lo cuento cuando te estoy aguantando las ganas no aumenta la madre pero ok pero o sea lo que quiero decir es que si es un chequeo trivial en el sentido de que caerse en la escalera no tiene ninguna consecuencia lo que pasa porque tú sacó dos se cayó de la escalera o capaz sacó uno se cayó de la escalera de una forma muy cómica recibió que si un deseo de daño caída el personaje simplemente se da a levantar y volver a intentar el chequeo es simplemente más fácil dejar que narre la acción de su buena escalera y ya entonces mientras la gente pueda negar su acción y sea lo que esté en la capacidad del personaje no hay que ponerles a tirar un lado más divertido que roleen lo que están haciendo de hecho yo si Steven de hecho en una partida que estaba tratando de montar porque quería ver si podía montar mi propio módulo hubo una sesión en el cual los jugadores llegaron a una taberna de un pueblito como cosa rara pero entonces ellos necesitaban convencer a la gente del pueblito para que nos ayudaran con algo creo que era para dar unas instrucciones entonces el bardo del grupo se pone a relatar un cuento para cantar en medio de dar y tal y él lo que me dice bueno quiero hacer esto yo ajá pero dime el cuento relátalo se puede inventar ahí mismo el jugador como 5 minutos un cuento después te lo terminé de contar yo le dije ah todo el mundo está aplaudido todo el mundo excelente te salve maravilla y el jugador después de la sesión me dice me sorprendí primera vez que no me piden hacer un chequeo de actuación es como no fue necesario si ya me dijiste el cuento para que claro y eso es bien interesante porque yo una vez si Luis perdón yo pensé que iba a decir yo pensé que iba a decir al contrario si te caes por la escalera si pasan cosas de hecho es bien interesante lo que cuenta Steven yo he tenido situaciones similares con jugadores Dayfer que era el jugador que usaba a Nyolitep que era el compañero de Elisa también sabía un montón de cosas y se la pasaba metido en internet aprendiendo a hacer salud aprendiendo a hacer sombreros alparagatas ropa y me describía al pelo como hacía todas las cosas yo nunca le pedía un chequeo de crafteo ni nada él me describía hago esto 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 con estos materiales y a mí me encantaba hacía trampas en las que caían los enemigos hacía trampas en las que caían NPCs para luego sacrificárselos a su dios eso era más divertido todavía ese era otro personaje el paso no 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 ese era el mismo Dayfer se lo ofrecía Cthulhu ¿Nyolitep era el el grupo? sí sí yo pensaba que eran dos personajes distintos no 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 Nyolitep hacía sandalias y luego ofrecía víctimas inocentes a Cthulhu hacía las dos cosas era una de las razones por la cual él dice y él se llevaba muy bien es porque los dos tenían cierto interés en buscar ese tipo magia prohibida y ambos técnicamente eran fugitivos de la ley sí y de hecho también tuve tú te acuerdas las partidas en el Geek Out Juan de uno de mis jugadores que me acuerdo clarísimo que era era extremadamente chamullero la persona como tal y era un bardo no puedes hacer nada mejor que un bardo siendo una persona chamullera porque nunca en tu día vas a tener que rolear por por persuasión intimidación o por engaño tú como persona vas a poder hacerlo tranquilamente y es lo que dice Alejandro si el jugador es perfectamente capaz de hacer algo dentro de la partida no se lo penalice lanzando un dado déjalo que se divierta déjalo que hagan las cosas a su manera y se van a sentir mejor y un anexo a esto por otro lado el opuesto a este caso es perfectamente válido también si tienes un jugador que es súper tímido pero está roleando un bardo de la elocuencia y ves que no quiere hacer o no sabe cómo inventarse un cuento de cinco minutos en el momento porque no eres porque es tímido es perfecto que use sus stats mecánicos y su hoja para hacer su cuestión es como encontrar el balance para que todos se puedan divertir ahora yo quiero la guía simple la guía simple para todo el máster que capaz quiere implementar esto y capaz no está de todo claro cómo es la medida ¿verdad? ¿a qué nivel tiene que estar mi jugador para saber si me ha salgado o no es simplemente dices ¿lo puede hacer? si me puede explicar el mínimo de tres pasos cómo hacer una cosa yo no tengo por qué mandarlo a lanzar un dado no es necesario así que si tu jugador dice bueno yo sé en la vida real hacer esto que es lo que quiere hacer mi personaje y te lo puedo explicar en detalle de qué sirve lanzar un dado corto que bueno él porque vivió en la infrascuridad toda su vida nunca vio el sol y no sabe hacer una lupa ok pero en la mayoría de los casos es más divertido dejar que la experiencia real se traduzca lo que está pasando en el juego sin la necesidad de los dados y es bien interesante cuando encontrar el balance como dice Alejandro porque no todos los jugadores van a querer interpretar lo que están haciendo uno como doño master puede incentivarlos a mire no quieres intentar si hicieros un bardo y quieres lanzar un cuento como en el caso de Steven quieres lanzar un cuento y les dices bueno pero dime cómo es tu cuento a ver cómo lo haces y si se copan si están activos de hacerlo dejarlos que lo hagan pero no insistir si tu jugador no quiere hacerlo si tu jugador no quiere hacerlo es porque no le sale de repente normalmente puedes pero hoy no le da entonces nada en este caso tum roleo de dado otra vez volvemos al punto de comuníquense comunicación sesión cero comunicación Dungeons and Dragons es como una relación de pareja poliamorosa ahora después de ese intermisión yo quiero preguntar acerca de un ejemplo que siento que encapsula varias de las cosas que hemos hablado aquí lo que es hablar con el máster lo que es cambiar el rumbo de un personaje porque algo que Víctor olvidó mencionar es que Fan no era un ranger no era un explorador Fan era un guerrero si eso va a ser explorador y también encapsula lo de obtener una recompensa mecánica roleando algo en vez de lanzando dado cero nivel cuéntanos un poquito de cómo fue tu secuestro de un perro cómo pasaste de ser un kobold guerrero a un kobold ranger maestro de las bestias cabe destacar que yo ya era un explorador antes de secuestrar al perro lobo tirewolf lo que pasa es que en la partida de Renome era una partida de cuarta edición y Renome tenía como que cuestiones limitaciones bastante fuertes tú nada más podías comenzar la parte la partida con una de las cuatro clases básicas de Renome que era el guerrero el mago el pícaro o el clérigo todas las demás clases estaban prohibidas la única forma de llegar a la de inicio después de inicio exacto si tú querías ser una de las otras clases tenías que avanzar a tu personaje en esa dirección hasta eventualmente ganarte la clase como tal y eso fue lo que yo tuve que hacer yo comencé como un guerrero porque yo creía que eso era lo más cercano a un a un explorador sin darme cuenta de que los guerreros en cuarta edición nada más funcionan con fuerza y existían los pícaros y yo en vez de agarrar a fan que tenía 20 de destreza y 6 en fuerza en vez de lanzarlos a ser un pícaro lo lanzé a ser un guerrero que no sirvió nunca fan nunca 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 sirvió como un guerrero por eso yo agarré un arco y una flecha y veneno y yo bueno cuánto pegas con fuerza no pego con fuerza pego con veneno pero eventualmente eh fan fui como que aplicando los conocimientos que yo tenía de acampar y de cosas random que aprendían a prueba de todo y a partir de esos conocimientos fue como me fui ganando el título de ser un ranger un explorador también me busqué una maestra que era que 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 me mandó a buscar hongos alucinógenos y cosas así y después ocurrió el incidente del perro en el que nos atacó una jauria de lobos en lo que yo aún me debato si era un intento totalmente intencional de renom de asesinarnos a todos porque nos lanzó una manada de lobos de noche de noche y yo dije no aquí nos vamos a morir todos a menos que no sé venzamos al lobo alfa y agarré y me lancé contra el lobo alfa no tenía armas no tenía nada me lancé a mano limpia y de alguna forma gané y todos los demás lobos se fueron cuando vi que que derroté al lobo alfa y dije bueno yo siempre he querido traer una mascota y me llevé al lobo alfa intentó asesinarme durante tres semanas hasta que eventualmente empezó a quererme hay algo súper chingo sobre eso que es que la teoría del lobo alfa ha sido descomprobado por el mismo tipo que la propuso hace mucho tiempo y se dieron cuenta que no es que hay un alfa un beta un omega es que hay el papá y la mamá y todos los hijos así que tú dejaste una familia de lobos sin papá pero secuestraste para ir a tus aventuras y quedaron esos lobos ahí como que bueno aquí está pero ahora ese papá tiene comida garantizada yo le doy mucho pescado no marran a los padres de un ogro para que no te hagan caminar tanto porque si te lo dejan caminar se escapa yo yo soy el único y verdadero maestro Pokémon de Dungeons & Dragons así es como se captura un Pokémon joda clavizando de hecho algo que capaz Víctor no tomó en cuenta o mencionó es que Víctor ha tenido perdón no te escuchas bien Ale hola me acuerdo que se lo fue la comisión es lo que lo que yo oculto que nadie sabrá nunca hasta Ale que que Víctor ha tenido perdón por mucho tiempo de su vida y una parte importante de cómo fue que el lobos pasara de intentar asesinarlo a no intentar asesinarlo todas las noches cuando se le estaba dormiendo es que Víctor le daba mucho cómo cuidaba al perro y por eso pasó el perro de perro de hecho sí yo yo implementaba lo que se podía de mi de lo que sé de entrenar perros en la vida real a la partida también te gustaba el programa de César Millán me encantaba me encantaba este el encantador de perros me encantaba pero yo no les hacía al lobo yo agarraba y le mostraba al ogro y que mira ogro si sabes que el perro y le mostraba el ogro y que que quieres el viste o el ogro si sabes que el perro le terminó agarrando cariño más rápido a Senki que a Fang ¿no? sí sí y a mí me parece perfecto me parece perfecto porque Senki era el que lo cargaba cada vez que se portaba mal por eso es que era cómico porque tú le decías si no ogro el perro estaba más feliz con Senki que contigo era el perfecto con el ogro ay no dios mío que buena partida la de Renón dios mío hay que seguir jugándola ahora hablando un poquito de la partida de Renón yo creo que hay un elefante aquí en en la habitación que no hemos atacado que podemos hablar de porque terminamos este video o cuál no no te iba a decir esto Steven ¿qué opinas tú de las escaleras sin barandas? de tu madre por eso yo creo que es una historia que la audiencia quiere escuchar la escalera la escalera sin barandas lo dejamos para otro video aventurero aventurera aventurere deja en los comentarios si quieres escuchar la historia de la caída del Dragon Slayer en un próximo video podcast de Dungeons & Dragons con Ares de 20 lo vamos a notar como si fuera un video de disculpas solo Steven en frames triste una luz oscura una luz oscura dilo como es como el Dragon Slayer se ganó el título de Dragon Slayer Slayer exacto porque spoiler alerta Kosei se suicidó lo único que pasa de matarlo era el mismo no 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 suicidio implica que que quería morir es verdad murió por su propia mano accidentalmente pero bueno este fue el especial de mil suscriptores de Ares de 20 el próximo será cuando tengamos dos mil suscriptores no mentira este puede ser antes puede ser no prometas cosas Vector ya es suficiente voy a ir hasta capital yo creo que tenemos suficiente contenido pendiente así en deuda a la audiencia de que hayan dos mil suscriptores voten por mí alguna cosa que quieran decir muchachos antes de irnos este si como siempre la conclusión de todo este video es comuníquense hablen las cosas con su jugadora hablen las cosas con su master tengan sancion cero hablen de las expectativas que tengan de su partida y no importa en que tan terrible sea tu personaje si en vez cuando tus compañeros en el partido estén de acuerdo puedes hacer todo lo que toma lo que quieras exactamente o sea si puedes hacer una venda así medio loca y tal simplemente coméntalo en la parte miren que les parece ese vos y ya comunicación saludable Juan dejen de jugar Dungeons & Dragons consigan otro sistema de verdad que existe Luis no bueno que si muchas gracias a todos ustedes la verdad por estos mil suscriptores ahora seguro seguro se vienen muchas cosas más potentes más adelante más sorpresitas cosas ricas y furrería y furrería el canal está armado en base de W Van Dragon Chistes nefastos y furrería la realidad la realidad son los tres pilares de nuestro banquito la realidad gente la realidad aventurero es que Dungeons & Dragons es un mundo donde tú mismo eres el culpable aventurero lo siento tú mismo eres el culpable si tú permites que tu Dungeon Master o tú siendo un Dungeon Master tengan razas como Tabaxis Ogros Aarakocras que se yo Shifters en tu partida tú mismo te estás apoyando la furrería no 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 dilo como es Víctor dilo como es Víctor si tú como Master y tú como jugador estás incentivando que la gente juegue bardos esto va a pasar siempre mientras los bardos existan Dungeons & Dragons es furrería y cosas raras todavía no supero que en el libro de Fisfan canonizan que los dragones tienen una precedencia de reproducirse con humanos ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿había un dote en específico que hacía que te volvías y resistir ante los dragones que era el dote el bardo ¿te acuerdas? no es que ganabas el carisma de un dragón o los rasgos carismáticos específicamente su lengua ganabas la lengua del dragón eso que Luis dijo que se lo pones a un bardo te das ventaja al rolear vainas de carisma y eso se aplicará incluso contra el dragón tú lo tienes que agarrar y tienes que ver la lista de videos del Fisfan que está buenísima lo que es la 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 lista de reproducción del Tasha bueno la del Tasha también larguísima estuvimos un año un año haciendo la lista de reproducción del Tasha y la de Strixhaven y la de Ravenloft también toda la de Ravenloft la de Ravenloft es mi favorita de hecho de hecho la de Ravenloft es bien chévere porque ahí también tiene los dones oscuros que son más dotes rotos que le puedes dar a tus jugadores para que tu partida sea interesante mi favorita es la del Fisfan a secreto de absolutamente nadie es muy cómico que Víctor ya estamos aquí puteando la fuguería cuando Víctor y yo que somos Skali queremos ser dragones eso eso no es verdad aventurrero no escuchas a Alejandro Luis cuál es tu lista favorita si les puedo recomendar un video el de tu nero hablando un poquito serio ese video es mi video favorito uno de nuestros videos que más esfuerzo llevó es cinco ejemplos de cómo masteriar un dragón como jefe final que viene tanto la aventura incluida como su laer como su el dragón específico de ahí sales y tienes alguna duda cómo rolear un dragón aquí tienes cómo rolearlo con cinco ejemplos completos con su aventura ese es el video que recomiendo y dónde está ese video por Pepe y dónde está ese video en la lista del FISPAN y por si acaso para agarrar y hincharle más las bolas a todos ustedes si si te gusta el video de cómo hacer dragones tochos para tu partida espérate aventurero espérate a que sacamos el video de cómo hacer patrones en Doños and Dragons porque tampoco me he olvidado de esa petición nos lo pidieron en el grupo de Discord y vamos a hacer algún día deja de prometer vainas deja de prometer y ya sabes que ya que estamos hablando del Discord sí Caramelito algún día algún día sacaremos el contenido de Ateros algún día Caramelito es MVP del Discord gracias Caramelito por todo el esfuerzo que haces en verdad todos todos en el grupo de Discord todos son MVP y todos les agradecemos mucho todo el apoyo que nos están dando de los de los que pichureo que en esta mente rápidamente Alan Weiss a Ainz a D.M. Dolica Kuro Tengoku ¿Quién? Waylon Waylon claro viejísimo Tengoku que Kuro y Tengoku se la pasan publicando un montón de cosas de Doños and Dragons el contenido original esto como estamos en vivo y puedo ver el Discord bueno no estamos en vivo como estamos grabando esto mientras que el Discord está activo puedo activamente hacer una llamada a Buffon Kira Kuro Lachmin y Talion que están ahorita rodeando en el Discord en su propia cultura y sus cargos exclusivos Talio también es uno que es muy activo de hecho él es más como en dos juegos ah y también está Alfred y Mercury Alfred lleva tiempo Mercury no tanto ambos son chévere y también tengo que hacer un call out creo que él se unió al grupo de Discord también a nuestro aventurero que es el aventurero Darío que hizo Dungeons and Dragons cristiano el mejor sistema de Dungeons and Dragons que existe pero en verdad la propuesta de Darío es bastante interesante de cómo plantea un mundo que no contradice la Biblia que por lo menos va a fin a lo que son valores cristianos y es como que mira hasta los patrones hasta el patrón del demonio te lo tiene y sus subclases son bastante interesantes y desarrollas full mecánicamente me gustaría que jugara el Discord y los montara como tal pero sus comentarios siempre son súper interesantes de leer aquí en Ares de 20 en Ares de 20 no no rechazamos nada ni furrería ni cristianismo si eres este tío Jehová si eres budista si eres este este no binario si eres cualquier cosa aquí en Ares de 20 aceptamos todo lo único que no aceptamos es socialismo efectivamente porque somos venezolanos y ya tuvimos suficiente de eso ahorita se desuncribieron con 800 personas antes de ofender a toda nuestra audiencia esquerdista no, no, no cae, cae te cae Venezuela no fue socialismo Venezuela fue comunismo dictatorial igual 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 todo es todo es joda nosotros aceptamos cualquier ideología orientación cosa que tengas lo importante es que te diviertas con Dungeons & Dragons y la pases bien y sobre todo que obligues a tus amigos a jugar Dungeons & Dragons contigo mostrándoles las cosas de nuestro canal obligalos a jugar en el servidor de Discord que ahí tenemos los espacios para que jueguen sus partidas exactamente y bueno nos despedimos hasta la próxima